¿Has olido a tu mejor amiga o amigo? Sí, escuchaste bien. ¿Lo has olfateado? ¿Huele como tú? Pues tal vez te sorprenda saber que los amigos tienen olores corporales similares. Una investigación del Instituto de Ciencia Weisman en Israel arrojó evidencias de que, al menos en parte, la gente hace amistades a partir del olor corporal. Los científicos Inval Ravrevi, Coby Snitz y Noam Sobel reportaron los resultados de su investigación en Science Advances, para la cual analizaron los olores de 20 pares de amigos bien establecidos, sin relación romántica y del mismo sexo, y emplearon una nariz electrónica y Nose, así como dos grupos de olfateadores humanos especialmente reclutados. Retomado por The Economist, el estudio utilizó playeras usadas por los participantes. La nariz electrónica utilizó sensores de gas basados en óxidos metálicos. Los resultados de los tres elementos olfateadores fueron iguales. Las playeras de los amigos olían similar, a diferencia de aquellas usadas por personas desconocidas entre sí. The Economist apuntó que la muestra de individuos estudiados es pequeña y que aún no puede responder si la amistad causa una similitud de aroma o si la similitud de aroma causa amistad. Para ello, reunió a otro grupo de 17 individuos y la E-Nose midió el olor de sus playeras. Luego, se les pidió jugar en pares a imitar los movimientos de mano de otro individuo. Y, finalmente, cada uno señaló qué tan cerca se había sentido de su compañero, dibujando dos círculos superpuestos que representaban a cada uno. El resultado arrojó, entre otros indicios, que mientras más similares eran las marcas electrónicas de olor, la superposición de los círculos era mayor. Los científicos especulan que el olor podría permitir que el inconsciente infiera una similitud genética que permite que nuestros genes se extiendan de manera colateral. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio.